Oye amigo, ¿acaso estás buscando animes indebidos o para gente muy pero muy mayor? ¡Eso no está bien! Meh, pero ¿quién soy yo para juzgar? De eso se encargará Diosito, o el Diablito, o simplemente tu mamá te meterá un buen putazo por andar viendo cosas indebidas. Pero de una vez comencemos con 5 animes para adúlteros, ya, ya, ya. Iniciemos con Backstreet Girls Goku Dolls. Este anime es muy interesante, pues pareciera que fue hecho por alguien que estaba caliente y marihuana. Bueno, Backstreet Girls se centra en 3 chicos que trabajan para los Yakuza y que, después de decepcionar a su jefe por incompetentes y torombolos, el jefe les da dos opciones. O los manda a conocer a San Pedro, o se desaparecen del mapa para siempre. Los 3 tipos eligen desaparecer, pero el jefe les da una condición. Los Yakuza no los buscarán a menos que se cambien de género y se vuelvan cantantes. Así es, las segundas oportunidades no vienen de a gratis, ¿verdad? Así, los 3 se someten a una cirugía y se vuelven mujeres y además se vuelven famosas cantantes. Sí, todo con tal de no ser fugitivos o fugitivas o fugitives, no sé. Pero a lo largo de este anime veremos cómo se adaptan a sus nuevas vidas de famosas y sin salchichón, por supuesto. Sí, eso es tono raro, pero ya ni modo. Futoku no Guild. El prota es Kikurumadan, un cazador de monstruos muy choncho y eficiente en lo que hace. Sin embargo, planea retirarse de eso ya que siente que desperdicia su vida matando monstruitos. Afortunada o desafortunadamente, un día llegan chicas nuevas, las cuales supuestamente tienen mucho potencial. Y vaya que sí tienen potencial, ¿espera qué? Pero en realidad no, ya que resultan ser unas inútiles de Kaakita. Pero como el prota es muy buena onda, decide entrenarlas a todas. Uff. ¿Y qué clase de entrenamiento les pondrá, si se puede saber? Y este anime, con una premisa tan simple, nos da un espectáculo sin fin con muchas escenas muy cerraditas y acción desenfrenada. ¡Oh yeah! ¡Qué rico shit! Eleven Eyes o Once Eyes, no sé cómo se diga si en español o en inglés. Este anime es más misterioso y sangriento. ¡Ay no! ¡Qué miedito! ¡Qué miedito! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Y nos presenta a Kakiru Satsuki, un chico con un pasado muy triste. ¡Oh no papu! Pero en el presente tiene que sobrellevar sus demonios internos y así superar sus traumas. Sin embargo, todo cambia cuando de repente... ¡Oh my god! El prota se da cuenta de que tiene poderes y uno de ellos es poder ver eventos del futuro. Gracias a eso, el mundo empieza a irse a la caca, porque del suelo empiezan a emerger criaturas que lo buscan para quitarle sus poderes y apoderarse del mundo. De este modo, el prota y sus amiguetes deberán defender el mundo. Todo mientras descubrimos el triste pasado del prota. ¡Ay no! ¡Qué triste! ¡Voy a llorar! Así veremos batallas épicas y viejo totas en cueros, porque de las coches cerditas no te escapas. ¡Ay no! ¡Qué desgracia! Digo, digo, ¡qué gracia! ¡Qué gracia! Pero ahora vayamos con un anime aún más sangriento. ¡Azu, qué violencia! ¡Azu, cuánta sangre! ¡Azu, cuánta destrucción! ¡Azu, vete a la... ¡El gancito a 30 varos! Este es un anime que ha sido muy popular, pero adivina cuál es. La historia se desarrolla en un mundo donde los demonios andan haciendo boludeces por ahí. Pero son malitos, no te confíes, Uyuyui. Por eso mismo hay que mandarlos a la caca, ¿no? Es ahí donde entra un tipo bien cabezón, pero que no tiene cabeza, sino una motosierra y su fiel ayudante. Una cosa roja atravesada por una sierrita chiquitita, así bien chiquita. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Y como dije, este anime es muy sangriento, pero es muy bueno y si no lo has visto deberías darle una oportunidad. Si no, pues no, pues ya ni modo, ni modo que te obligue. Este anime se llama Chainsaw Men, o por su traducción, el chaval serrucho. Sí, yo digo que sí, así se pronuncia. Y finalmente tenemos a Cross Angel, Tenshin no Ryu no Rondo. Esta historia nos presenta un mundo perfectamente perfecto, donde solo hay paz y armonía. Pero a su máquina toda esa paz es falsa, pues la élite tiene en su posesión una clase de tecnología que hace cosas buenas y chonchas, como eliminar la contaminación del mundo. Pero no todos pueden usar esta tecnología, y aquellos que no puedan usarla serán enviados con San Pedro. De esta manera nos enteramos que la princesa del imperio Mizurugi, Angelizo como se pronuncia su nombre de Kaka, no puede usar esta tecnología, por lo cual a esta princesa la mandarán con diosito en cualquier momento. Por ello es enviada a una isla con otras chicas muy voluptuosas y calentorras a esperar su sentencia. Sin embargo, no dejará de luchar y ahora con ayuda de sus voluptuosas amigas, desafriará al imperio y al sistema retrograda, y detendrá un posible genocidio. ¡Asu, qué épico, qué choncho, qué voluptuosidad, ¿no? Pero antes de que te vayas a buscar estos animes calentorros, te recomiendo estos videos que están apareciendo en pantalla. Suscríbete para más videos así. Muchas gracias, y hasta pronto.